con instituciones y empresas. Madrid Norte en la Onda 12.48 minutos, se cumplen 150 años del nacimiento de Marie Curie y una revista, Journal of Physical Chemistry, ha elegido a una profesora de la Universidad Autónoma de Madrid como una de las seis mujeres más prolíficas en el campo de la química física. Estamos hablando de Otilia Mó, directora del Departamento de Química de la Universidad Autónoma de Madrid y a quien tenemos el placer de tener al otro lado del teléfono. Otilia Mó, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero, enhorabuena por esa selección. ¿Qué ha significado conocer que es una de las seis mujeres más prolíficas según esta revista? Bueno, pues hombre, en principio siempre que a una la nombran por algo bueno, uno se alegra, ¿no? Bueno, sobre todo porque es reconocimiento, como dirían los actores, de la profesión, ¿no? Es decir, que han sido los editores principales de la revista Journal of Physical Chemistry los que en el prólogo a este número es tan especial que como es el número dedicado a Marie Curie al 150 aniversario pues han decidido dedicar este número especial en general a Marie Curie y sobre todo a la mujer en la ciencia. Entonces, pues dentro de eso, pues en los archivos de las revistas pues yo supongo que no será muy difícil ver cuántas mujeres hay, cuántas tienen más artículos que otras y cuáles han sido editoras, cuáles no y todas esas cosas. Entonces, bueno, pues entre las cosas que han subrayado o hecho notar, como quieras pues han sido aquellas mujeres que tenían más de 50 artículos publicados en la revista y una de ellas soy yo. Bueno, pues entre las seis mujeres más prolificas, recordando esa figura de Marie Curie que me gustaría aprovechar para recordar con usted. ¿Por qué fue tan importante para, bueno, pues el papel de la mujer, para la investigación? ¿Qué destacaría de Marie Curie? Vamos a ver, yo juzgar a Marie Curie desde nuestro punto de vista es difícil siempre que uno hace historia y nosotros no somos historiadores, no sé si tú, pero yo desde luego no. No, no, yo no. Por eso, pues es difícil ponerse en el momento en que uno está juzgando el hecho. Yo creo que Marie Curie fue una gran feminista, aunque ella no se reconociera como tal, probablemente, porque el movimiento feminista en aquel momento no estaba tan en auge, aunque ya había sus principios y todas esas cosas. Pero desde luego lo que sí fue fue una gran luchadora y una gran científica. Entonces, toda su trayectoria lo indica y, de hecho, Marie Curie, hay que recordar que es la única persona que tiene dos premios Nobel científicos, porque hay otros señores que son premios Nobel de Química y de la Paz, pero premios Nobel científicos dos solamente es Marie Curie. Y entonces, por lo tanto, pues tiene un valor muy significativo, ¿no? Muy significativo, es cierto. Es difícil ponerse en situación hace 150 años. Sí. Pero yo no sé si ha variado mucho, porque, bueno, el trabajo de Otíliamo también ha contribuido, pues, por ejemplo, al reconocimiento del Instituto Universitario de Estudios de la Mujer de la Universidad Autónoma como instituto de la LRU, pero también ha formado a una playa de científicas de primera línea. Decía, es difícil ponerse en el momento de Marie Curie, pero vamos a intentar hacerlo también en el momento de ahora. ¿Cuál es el papel de la mujer? ¿Cómo está valorada dentro de la ciencia? ¿Y cómo ha variado en estos 150 años? Bueno, hemos andado un camino, hemos recorrido un camino importante y eso no se puede negar. Pero también es verdad que todavía queda camino por recorrer. Es decir, no hay más que coger las estadísticas, números fríos, donde tú tienes que, a nivel de licenciado, el número de mujeres es mayor que el de hombres, salvo en las ingenierías y algunas así. Pero en general, ya en casi todas las titulaciones, el número de mujeres y además con mejores calificaciones que llegan a su grado, a tener su grado, antes decíamos licenciatura, pero ahora decimos grado, pues es mayor que el de hombres y además con mejores calificaciones, como decía. Sin embargo, eso, cuando te pasas del doctorado, ya empieza a ser al revés, porque evidentemente hay un reloj biológico que las chicas tienen que decidir, tener una familia o continuar con su carrera científica. Todavía es difícil la conciliación, eso que se llama conciliación todavía es muy difícil para las mujeres. Y además, pues esto se ha agravado con la crisis, o sea, hoy yo oía por la radio esta mañana que de nuevo el gap en el paro en mujeres ha vuelto a aumentar muchísimo, porque, claro, seguimos siendo el elemento débil de la ecuación. Y entonces, por lo tanto, en cuanto hay cualquier crisis, cualquier perturbación, es el que más sufre. Y a nivel de ya carrera científica, pues no hay más que coger cuántas rectoras hay en la Universidad Española en estos momentos. Me parece que hay un par de ellas, una en Canarias, pero muy difícil, o sea, todavía es muy difícil, igual que en los puestos de dirección de empresas y de grandes empresas o de grandes bancos, todavía. Y, claro, si se nos dice que hay que esperar, que llevamos poco tiempo, pero, bueno, o seguimos empujando, denunciándolo y demás, o si no, solo el tiempo no lo arregla. Bueno, tiempo. Estamos hablando justamente del 150 aniversario de Marie Curie. No sé, no sé, la noción del tiempo, quién la tiene que escribir. Bueno, ya, claro, o sea, es que todo el dónde empieza el cero temporal nos lo ponen siempre otros, ¿sabes? Y entonces siempre les parece que en poco tiempo hemos conseguido muchísimo, pero, bueno, seguimos avanzando, pero todavía hay mucho que avanzar. Mucho que avanzar y mucho que poner en valor, como, por ejemplo, la figura de Otiliamo, con quien estamos hablando hoy, directora del Departamento de Química de la Universidad Autónoma de Madrid. Le recuerdo, seleccionada entre las seis mujeres más prolíficas en el campo de la química física, porque ha hecho importantes contribuciones originales, ¿no? Yo sé que esto de hablar de uno mismo es complicado, pero, bueno, ¿qué destacaría de su trabajo? Todas las publicaciones que nosotros tenemos son contribuciones originales. Es decir, para que una revista científica te publique un artículo significa que es un trabajo inédito. Es decir, no puede haberlo publicado nadie antes. Entonces, bueno, pues yo en realidad en esa revista tengo más de 50. Esta mañana, justamente a raíz de que me ibais a llamar y eso he tenido el tiempo un ratito para contarlos, porque no sabía exactamente cuántos eran, porque más de 50 pueden ser 51 o pueden ser 100, ¿no? O sea, y bueno, en mi caso son 75. Es que le iba a preguntar, digo, si ya que les ha contado, díganos la cifra exacta, 75. Esta mañana les he contado en esa revista 75 y en otras revistas del American Chemical Society tengo como 40 más. ¿Es difícil elegir alguno que le gustaría destacar, del que se sienta especialmente orgullosa? Bueno, pues hay un par de ellos en el Journal American Chemical Society sobre trímeros de agua y trímeros de metanol y de etanol y tal, que han sido muy citados. Y entonces, bueno, pues en ese sentido es que tu trabajo ha tenido más impacto. En el momento en que otros autores distintos de ti te citan, quiere decir que para ellos ha sido importante el que ese trabajo tuyo haya aparecido en la revista. Entonces, en ese sentido, pues sí, yo tengo algunos muy citados. Bueno, pues no me extraña que haya sido seleccionada. Decimos que es de las seis mujeres más prolíficas a nivel mundial en el campo de la química física, por la Journal Physical Chemistry, que como decimos, es la revista que ha sacado ese especial homenaje a Marie Curie en su 150 aniversario de nacimiento. Y como no, siendo profesora de la Universidad Autónoma de Madrid, que siempre nos deja estas joyas de conversaciones, pues queríamos pasar unos minutitos con Otilia Maud, directora de ese departamento de química de la UAM. Y a quien lo primero le damos de nuevo la enhorabuena y sobre todo las gracias por haberse acercado a nosotros y haber también, bueno, por reflexionado acerca de ese papel de la mujer en la ciencia. Vale. Un saludo, gracias y hasta pronto. Gracias a vosotras. Hasta luego. Madrid Norte 100.1 En Plaza Norte 2 tenemos una gran Navidad, pero la mejor de todas es la que está dentro de ti. ¿La compartimos? Tú pones la ilusión, nosotros lo estamos.